Ante un comunicado, el Hotel Majestic Resorts aseguró que le dan seguimiento a la denuncia de la turista estadounidense Tammy Lawrence Daly, quien anunció que supuestamente fue estrangulada, golpeada y dejada por muerta en un violento ataque mientras estaba de vacaciones en este hotel de Punta Cana. Asegura que trabajan de la mano con las autoridades envueltas en este proceso investigativo y que están tomando todas las medidas legales. Varios medios internacionales se han hecho eco de la denuncia de Tammy Lawrence Daly, de 51 años de edad, quien dijo que el ataque ocurrió en enero de este año cuando se hospedaba en el resort todo incluido del Hotel Majestic Elegance en Punta Cana con su esposo Christopher y sus mejores amigos.